Nueva información del fallecimiento de Liam Payne, el integrante de One Direction, cuyo nombre se vuelve tendencia en el mundo entero por lo que acaba de suceder en Argentina. La policía ya se encuentra en el lugar de los hechos, un lujoso hotel en la localidad de Palermo y al parecer personal del hotel acaba de brindar nueva información. En las redes sociales se especula muchísimo de lo que está pasando y salen nuevas teorías. Testigos hablan de consumos de ciertas sustancias ilícitas, otros están hablando de alcohol. Sin embargo, las autoridades están recolectando toda la información necesaria. En la cápsula especial del día de hoy vamos a ver esta noticia que está dando vuelta al mundo. Chicos, de verdad que se me puso la piel de gallina cuando me enteré de esta información. Eran las 3 de la tarde hora México, comenzó a viralizarse el nombre de Liam Payne. Muchos no sabían si era real o no, pero los diversos medios confirmaron que había fallecido. Estamos hablando que One Direction marcó la adolescencia de toda una generación y habíamos visto que él se encontraba en Argentina porque estaba entre el público durante los conciertos de Neil. Esto está dejando en shock a muchísimas personas. Como les decía, se ha especulado bastante, pero también se habla de la depresión, de la ansiedad, de la presión de las redes sociales porque hace poco estaba en una funa que veremos más adelante y del impacto que esto puede traer a muchísimas personas. Veamos cómo empezó a darse a conocer todo. Cae de un tercer piso, llamaron a 911 previamente a la caída porque había un hombre que estaba muy alterado, muy... aparentemente bajo efectos de la... o del alcohol. ¿El cantante Liam Payne de la banda One Direction perdió la vida luego de caer de un tercer piso? Luego de caer presuntamente desde un tercer piso en un hotel de Buenos Aires, Argentina. Katia dice que hoy le hizo la habitación y se estaba derrumbando delante de ella y le pedía disculpa por el desorden. Los diversos medios de comunicación están reportando esta noticia. Al parecer hubiera sucedido en Palermo, Argentina. Según varios medios de comunicación, y acá quiero citar a la prensa, el suceso ocurrió cuando Payne cayó desde el balcón donde estaba alojado en este lujoso hotel. Empleados del establecimiento y vecinos alertaron a la policía que al llegar confirmaron lastimosamente su muerte. En este momento las autoridades están investigando las circunstancias que rodean la caída, tratando de determinar si se trató de un accidente o de un acto intencional. Este hotel se llama Casa Sur, está ubicado en la calle Costa Rica, número 6092. Es un hotel bastante icónico en la ciudad de Buenos Aires. Y el personal de la comisaría 14B se dirigió de inmediato al lugar luego de recibir un llamado por parte de los empleados. A través del sistema 911, el sistema integrado de seguridad pública, fuimos alertados. Una persona de cercanía del SAME comprobó el fallecimiento de este hombre. Citando a las autoridades, un equipo del SAME comprobó el fallecimiento de este hombre. Luego nos enteramos que era un cantante famoso. Lamentablemente presentaba lesiones incompatibles con la vida producto de su caída. No hubo posibilidad de reanimación ni nada. Quien se encargó de confirmar esta noticia fue el SAME, que es el servicio de atención médica de emergencia que había reportado minutos antes que una persona se encontraba viviente y que podía estar al cuidado. Pero cuando el servicio llegó ya era muy tarde porque él se encontraba sin vida y todavía no se sabe si fue un accidento o si fue algo intencional. Los paramédicos tardaron aparentemente 7 minutos en llegar al lugar de los hechos. Y esta noticia está causando una conmoción en el mundo entero, especialmente por las noticias que habíamos dado hace poco acerca de él y una polémica gigantesca que estaba viviendo con su expareja. Tenemos una alerta informativa. Agencias internacionales reportan la muerte del ex integrante del grupo de pop británico One Direction, Lim Payne. Actualmente su nombre se está convirtiendo en la tendencia número uno del mundo entero y quiero leerles algunos de los mensajes que están dejando sus seguidores y fanáticos. No puedo creer lo que le sucedió a Liam Payne. Hay personas que están asegurando e inclusive compartiendo un video aparentemente del hotel. La cuenta oficial de MTVLA también acaba de dar un mensaje. Desde Buenos Aires se confirmó la muerte de Liam Payne, ex miembro de One Direction, quien aparentemente cayó del tercer piso de un edificio. Nuestros corazones están absolutamente rotos y deseamos mucha luz y fuerza a su familia y seres queridos en estos momentos. Los diversos portales digitales, medios de comunicación, prensa local de Argentina están dando más detalles y al mismo tiempo muchos esperan quizás unas palabras de los integrantes de esta banda. Luego de caer presuntamente desde un tercer piso en un hotel de Buenos Aires, Argentina. Hay que recordar que en este caso en particular todavía no tenemos un informe oficial al respecto. Sin embargo, algunos portales están diciendo, por motivos que se investigan, empleados del hotel alertaron al 911 ante una conducta enfurecida por parte de uno de los huéspedes. Minutos más tarde presenciaron cómo se caía del balcón de su habitación en el tercer piso hacia un patio interno. En estos momentos se realizan peritajes en el hotel. Ya están las autoridades y los policías en el lugar. Aún no hay comunicados y se desconoce qué ocurrirá con el show de uno de sus ex compañeros que iba a ser el día de hoy. Su nombre chico se encontraba en el ojo de la tormenta. Hace poco, su ex prometida había subido un ticto que se volvió súper viral, detallando ciertas actitudes bastante feas que él le había hecho. Habló también de ciertos secretos que Liam le contó sobre exintegrantes de la banda, problemas que él había tenido. Hace algunos días, el artista de 31 años había sido acusado de supuesto a... por parte de su expareja. Ok, veo esto todo el tiempo, todo el mundo. He escuchado las historias increíbles y me dijo que era... Todavía queda la duda entre los fanáticos. Esta es una noticia real, es falsa qué es lo que está pasando, pero a medida que les estoy leyendo esto y está sucediendo en tiempo real, cada vez más y más medios están confirmando la información. Unas chicas del personal de limpieza que trabaja en el hotel donde se hospedaba Liam Payne dijeron que el chabón estaba... No puedo pronunciar, pero involucra ciertas... Lo volvieron a llevar a la habitación, se puso como loco y se tiró. Se tiró. Estaba re, re, re pasado. Katia dice que hoy lo hizo a la habitación y se estaba derrotando delante de ella y le pedía disculpas por el desorden. Otras personas aseguran que el personal del lugar estaban informando a la policía que él también estaba consumiendo bebidas alcohólicas. Hay personas que dicen no sé cómo reaccionar a esta noticia, no puedo creer lo que está pasando. Como les digo, es una noticia en desarrollo. Yo los voy a mantener informado con cualquier información que pueda llegar a suceder. Esto está pasando en tiempo real. De seguro tendremos una actualización pronto. Mi nombre es Candrés Peredo. En este canal vemos todo lo que está pasando en las redes. Yo los voy a mantener actualizado. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificación para que no se pierdan de nada.